...con la música de Fabiana Cantilo, no dijimos nada, pero es el cumpleaños de ella, por eso la estamos pasando, 63 años cumple Cantilo. Fenómena Fabiana Cantilo, me encanta, me encanta. Tengo ganas que venga de nuevo para poder ir a verla. Bueno, la vamos a estar escuchando, nos va a estar acompañando hoy en el programa. Recién escuchábamos al senador Gustavo Penaez dando la visión del oficialismo, de lo que fue el discurso del presidente de la calle Pau en la Asamblea General. Ahora Nico nos va a presentar la nota que va a dar la otra. Bueno, sí, ya está con nosotros el senador del Frente Amplio, José Carlos Maía. ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias, gracias por la invitación y un gusto estar acá. Muchas gracias. Gracias por venir. Gracias por el café. Hoy el Frente Amplio va a ser, digamos, en boca del presidente de la coalición de izquierda, Fernando Pereira, una conferencia vinculada a un estudio a propósito de lo que fue la participación ayer de la calle Pau. Usted estaba allí en la Asamblea General. ¿Cuáles fueron sus impresiones sobre lo que dijo la calle Pau y el mensaje que dio ayer? Bueno, primero voy a empezar por lo positivo, ¿no? Yo creo que es saludable que el presidente de la República vaya de en vivo en la Asamblea General su punto de vista de lo que es la marcha del gobierno. Me parece que en eso ha tenido un grado de innovación, que no fue la única vez que pasó, pero lo hace como acto de una regularidad, de un estilo de gobierno, que le permite a su vez obviamente tener una capacidad de comunicación importante. En segundo aspecto, entiendo que fue una intervención bastante autorreferida a su gobierno. Me pareció poco autocrítica con alguna de las metas que se propuso en la rendición anterior y que no se alcanzaron, o con algunas circunstancias que el país ha vivido, sobre todo en materia, voy a nombrar dos ejemplos, en materia económica o en materia de educación, que él los expuso como una virtud y que nosotros creemos que no es tal. Sobre todo, por ejemplo, esa frase de que no se le metió la mano en el bolsillo a los uruguayos, en realidad creo que no obedece a la verdad en el sentido de que hubo un aumento muy importante en ajustes de combustibles y esto no estuvo acompasado de igual manera en el ajuste de las jubilaciones, las pensiones y los salarios. Por lo tanto, sí hubo, no solo en ese caso, una apelación a aumentar el peso tributario sobre el bolsillo de las personas. Agreguemosle que de pique comenzó con un IVA, con la eliminación de una deducción de IVA de dos puntos de todas las compras hechas por medios electrónicos. Por lo tanto, hubo una contradicción muy importante en esa frase entre lo que dijo y lo que pasa. En materia de educación tengo otras reservas. Ahora podemos ir a ese capítulo, pero a propósito de eso, leía desde el Frente Amplio ese cuestionamiento. Ahora, el contraargumento que se había utilizado es, a nivel de recuperación del trabajo, ya estamos en niveles por encima, similares a los de 2019, para esas personas que fueron recuperando el trabajo, en realidad, digamos, el bolsillo, no es que se les metió la mano en el bolsillo porque con la pérdida de salario real fueron teniendo menos recursos. En realidad, recuperaron todo el salario porque no tenían trabajo antes. También hay que poner eso en la balanza. Bueno, a ver, es buena cosa cada vez que se generan trabajo. Uno lo celebra porque sabe lo que implica como política social el tener trabajo. Yo creo que es la más genuina, la más importante de todas. Ahora, hay que decir las cosas capaz que con un hilo fino más profundo. El 37% de los trabajos recuperados en el año pasado tuvo que ver con el plan que se llevó adelante con todas las intendencias de un salario muy, muy bajo y un trabajo bastante precario. Para quien no lo tiene, es todo. Pero ese es el 37% de la explicación de eso. Por lo tanto, creo que hay un nivel de precarización aún del trabajo importante. Pero eso deja un 63% que no, ¿no? De lo que hizo. Por eso te digo, pero de lo que se mostró como un haber, hay un porcentaje muy importante, muy determinado por una acción del Estado que uno acompañó, aunque fuera muy escasa, la acompañamos porque era una señal para adelante, pero de una precariedad muy importante. Y además, insisto con esto, en ese contexto hay un ajuste muy fuerte en materia de jubilaciones, pensiones y salarios en general. Y agrego la otra referencia que hizo al IAS y al IRPF, para seguir la parte económica. A ver, el cambio de cómo se establece el cobro de esos impuestos, antes con el IPC, luego el índice medio de salarios, ha determinado que más gente pague que no pagaba el IRPF, por lo tanto aumentó la masa de personas que pagan ese impuesto y el porcentaje también. Por lo tanto, si ahora se anuncia, y hay que ver la distancia que hay en este gobierno entre los anuncios y las concreciones, es un gobierno que utiliza mucho los gerundios en su comunicación. Que vos sabés que empiezan a hacer, pero no sabés en qué etapa empieza, y mientras se va haciendo hay como una especie de un gran marketing de comunicación. Que lo digo como un dato de la realidad y no con un adjetivo descalificativo. Entonces, siento que ahí, bueno, habrá que esperar hacia 2023 cuál es la concreción de esa medida de gobierno que se anuncia hoy, pero ya tenemos que hubo dos años seguidos de cambio de pautas a la hora de aplicación de un sistema tributario que estaba vigente y que no se cambió. ¿Cómo confían en ese anuncio del presidente de la posibilidad de rebajas? Si la economía lo permite... A ver, ojalá se hacía... Bernadette decía que le asombraba que no aplaudieran ni siquiera esas buenas noticias. Bueno, capaz que nos generó cierto escepticismo la distancia entre los anuncios y las concreciones. Es más, si vos vas a lo que fue la rendición de cuenta pasada, de todo lo que anunció, lo que efectivamente estaba concretado de antes de que lo anunciara, fue lo que tomaron como decisión en torno al puerto de Montevideo que había firmado con Cato de Nati el acuerdo del 25 de febrero. Del resto de las cosas, la gran mayoría fueron intenciones de cosas que están en el camino, que han habido análisis periodísticos de algunos de sus colegas, cito el diario El Observador, cito el programa No Toque Nada, donde analizaron esos dos medios al menos, pasado un tiempo importante, lo que anunció el presidente y lo que efectivamente había concretado. Entonces, el tema que es la característica que uno está viendo de este gobierno que es bastante más anuncios que concreciones. Y quizá eso fue el escepticismo que nos generó en no aplaudir eso, en no ver algo concreto, con fecha, porcentaje, fue un anuncio. ¿Aplaudió algo? Sí, claro, lo de la entrada primero. La entrada tiene todo un procedimiento que creo que la gente no sé si conoce, que se designa una delegación, que se votan una cantidad de legisladores de todos los partidos que acompañan al presidente entrando a la Cámara. Son esos gestos que a veces son protocolares, pero tienen su significado también, ¿no? Sí, además, en este no me tocó, en otros estados, con la calle mismo, ¿no? La calle Pou. Pero bueno, lo corté cuando iba a decir que aplaudió. No, no, sí, por ejemplo, todo el anuncio que tampoco me quedó claro en qué lugar se iba a hacer, vinculado al homenaje a Jorge Larañaga y la institución universitaria de la que habló, a mí por lo menos hoy, no me acuerdo cuándo va a ser, ni dónde va a ser, ni sus características. Pero, digamos, eso sí lo aplaudimos todos. No, en realidad hubo muchos legisladores del Frente Amplio que no aplaudieron. ¿Cuál cosa? ¿Lo de la rañaga? Sí. No sé, yo tengo, lo que yo estaba alrededor, no me puse a mirar, capaz que ustedes con las cámaras vieron más. Pero adelanto una cosa también importante, ¿no? Adelanto no, la palabra no es adelanto, sostengo. Fue muy importante para nosotros, y ojalá sea valorado en esos términos, que a la intervención del presidente de la República, a la rendición de cuentas, en la barra estaba el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. En ningún lugar privilegiado, en un lugar, en una barra, asistiendo. Y bueno, si uno habla de las cuestiones republicanas y democráticas del Uruguay, si hay un gesto, ese es uno. Me quedé pensando a propósito de la discusión tributaria. Usted decía que había cierto escepticismo porque algunas cosas entendían que no se estaban cumpliendo. Ahora, ¿estarían de acuerdo con que haya una reducción de los impuestos vía IRPF y del gas? Bueno, cuando hay una reducción del peso tributario sobre la población, eso siempre es bienvenido. Yo recuerdo que cuando comenzó el primer gobierno del Frente, se eliminó algún impuesto que venía de la época de la crisis de Jorge Valle, se fueron reduciendo los puntos de IVA, se introdujo la sustitución del impuesto a los salarios por el IRPF, pero después se fueron, en forma dinámica, ajustando y reduciendo algunos pesos tributarios que se veían excesivos. Yo creo que sí, contestando tu pregunta, lo que tenés que ver, efectivamente, es el texto y cómo se aplica. Generalmente sucede que los grupos políticos, cuando están en el gobierno, cuando están en la oposición, suelen criticar mucho más al otro de lo que lo aplauden. En toda esta oratoria que hizo ayer el presidente, ¿el Frente de Empleo entiende que algo de lo que se ha hecho en estos dos años es para destacar? ¿Hay algo que ustedes entiendan de lo que dijo ayer el presidente, que realmente sí es cierto esto, ¿es algo que se hizo bien durante este tiempo? Bueno, sí, claro. A ver, primero, fue una oratoria bastante extensa, que tampoco estuvo muy cargada de aplausos de sus propios integrantes de coalición. Si no recuerdo mal, en la hora y pico que duró la intervención del presidente, hubo tres oportunidades de aplausos durante su intervención. La primera, donde aplaudieron todos los partidos políticos, y dos, donde aplaudieron los integrantes del gobierno. Si me preguntas concreto, te diría que alguna de las cuestiones que se hicieron en materia de salud, con respecto a acciones concretas para el interior, son cosas que el propio presidente dijo que se reclamaba antes o se continuó, y que uno la ve buena, que se concreten. Y te diría que nosotros hicimos un reclamo, diría que por enero del año pasado, que esperábamos un mayor dinamismo del gobierno en materia de conseguir cuanto antes las vacunas, y cuanto antes aplicar el plan de vacunación. Una vez desarrollado el mismo, incluso en los primeros meses, muchos de nosotros nos sacamos fotos en las redes sociales, estimulando a que la gente fuera a la vacunación. Ese es un activo que fue positivo que se desarrollara, que costó en los primeros meses ponerse en marcha con la velocidad que hubiésemos querido, que tenía ya un desarrollo territorial en el país muy importante, por el sistema de vacunación que existe en el país, pero que hoy uno lo cuenta como un activo de todos. Eso yo lo sostengo así. Me ha costado mucho encontrar alguna afirmación por parte de integrantes del gobierno, ha sido aislada, de acciones que nosotros tomamos durante los 15 años, y que creemos que han sido positivas para el Uruguay. Pero bueno, a veces capaz... Bueno, no, ayer el presidente dijo que, por ejemplo, dijo, recuerdo así ahora de memoria, que él sentía que Uruguay recibía un reconocimiento internacional cada vez que él salía, y le daba un orgullo, y dijo que era una construcción colectiva de todos los que habían estado antes también. Claro. No solo de él en estos años. Sí, se ha destacado también por parte del gobierno el funcionamiento del sistema de salud para poder hacer efectiva la vacunación, ¿no? A ver, a veces, cuando uno hace la apelación histórica, no solo involucra a la oposición de los 15 años, sino a los propios partidos en la larga duración. Bueno, por supuesto. Que está bien. Y también, y a los tiempos históricos. Por eso digo, es decir... Pero, a ver, yo estoy hablando de los reconocimientos... Específicos. Específicos a los partidos que han gobernado. Yo creo que eso ha ocurrido en algunas oportunidades puntuales, uno las valora, pero quizás esté en el juego ese de oposición-gobierno, que te cuesta un poco reconocer lo de otro. Pero es de los dos lados, ¿eh? Al Frente Amplio la autocrítica también le cuesta un poco, ¿no? Cuando hay que pensar... No, a ver, nos cuesta, sí, nos cuesta como a todos, pero la hemos llevado adelante. A ver, tuvimos un año entero con eso, produjimos documentos cada uno de los sectores, la estructura del Frente, pasamos por un Congreso, bueno, lo trabajamos, internamente lo trabajamos. Bueno, yo recuerdo excepcionalmente una nota, creo yo, una columna de Leonardo, con respecto a la autocrítica en los partidos tradicionales, sobre todo a partir de la crisis del 2002. Y a mí me parece bueno que tengamos todos autocrítica. La izquierda tiene que hacer la propia, la tiene que procesar como parte de su acción diaria. Por acá han pasado colegas suyos que insisten en que no hubo una mala administración de ANCAP, o que no hubo errores en ANCAP, yo digo que cada vez que lo oigo quedó... Bueno, hay de todo en esta vida, ¿qué quiere que le diga? Bueno, pero han pasado recientemente. Está bien. A ver, es importante el Frente Amplio que vienen y discuten acá, en fin. No, yo lo entiendo, pero ahí es todo, uno se hace cargo de lo general y de lo particular que va construyendo, con asistos y errores. Lo hablábamos recién con Penadez, el tema de la LUC, y cómo afectaría un resultado u otro, tanto al gobierno como a la oposición. En este momento la papeleta celeste tiene ventaja, por lo menos por ahora una ventaja bastante grande, teniendo en cuenta que también todavía hay mucha gente que por lo menos no dice por cuál de las dos opciones se va a jugar. ¿Cómo crees que le podría afectar al Frente Amplio el hecho de no lograr revertir estos 135 artículos? Bueno, evidentemente cuando tú te pones una meta y si no la llegas a cumplir, es un golpe, eso es un dato de la realidad, como puede ser para el gobierno, si se concreta. En esto uno tiene que intentar focalizar. Acá lo que estamos discutiendo son 135 artículos que 800.000 uruguayos entendieron que había que tomar una decisión colectiva y ponerlo en esos términos. Me parece que hablar de las cosas que suceden en otros países, que tienen cultura institucional distinta, que son las elecciones de medio tiempo, en el Uruguay no existen. Yo no las conozco y en todo caso he visto influencias o arrastres de algún referéndum cerca del ciclo electoral. Y estoy pensando en voz alta, por ejemplo, el del 92 o el del 2003. Pero, por ejemplo, el del agua o aquello que se hicieron en torno a los temas de seguridad que se impulsaron desde la oposición con los gobiernos del Frente Amplio, no generaron en el elector una línea directa ante yo por este tema opino tal cosa y en el partido elijo tal otra. Bueno, después será la gente la que decida. Lo que pasa es que, es lo que le decía yo a Penadez, es decir, si uno va a discutir el régimen del agua en Uruguay, es algo muy concreto y uno sabe si tiene posiciones. Uno estudia o se informa y puede decir, yo estoy a favor o en contra, puede seguir la línea de su partido, pero puede también tomar su posición porque es un tema concreto, puntual. Pero acá hay tantos temas, son tantos los asuntos, tan diversos, porque no tiene absolutamente nada que ver todo el cuerpo que hay sobre la seguridad con la portabilidad numérica, no hay vinculación ninguna o con las normas que se toman para la educación. Entonces es muy probable que la gente, lo acabo de decir, pero tengo que repetir porque yo no estaba acá y venía de camino. Es muy probable que la gente tenga acuerdo en un tema y desacuerdo en el otro, pero al final tiene que decir sí o no. Entonces, ¿cómo decide la gente que tiene visiones distintas, que en una cosa está de acuerdo y en otra está de desacuerdo? Eso lo vamos a ver, pero a ver, primer cosa, eso aumenta los fundamentos sobre los cuales es difícil trasladar por esa diversidad y proyectarlo al escenario político partidario o al esquema gobierno-oposición. Es un pronunciamiento sobre esto. Creo que a la larga tiene que ver con la confianza que tiene la gente en lo que uno transmite como información. Es inevitable que se traslade a lo partidario, porque es como dice Leo, en realidad algo que hay que elegir tanto... Bueno, pero por eso digo... El votante termina confiando en el que es su referente. A las confianzas, a las confianzas. Pero en eso puede haber diversidad de opiniones. A ver, yo veo que el gobierno y el presidente de la República están jugando fuertemente en la campaña. Ha ingresado muy fuertemente, como no conozco precedente en presidente alguno. Es su decisión, lo está haciendo. Es más, yo cuando venía para acá, venía escuchando en Radio El Espectador al presidente, por ejemplo, afirmando que si esto pasaba, era un palo en la rueda que se ponía. Mire, es un pronunciamiento ciudadano. Decirle a que la gente vote tal o cual cosa, sea un palo en la rueda, a mí no me parece bien. Es atribuir cosas al ciudadano común, porque va a ser la gente la que va a decidir, más allá incluso de la composición de los partidos. Entonces, acá hay un gobierno que tiene a los ministros repartiendo volantes. O sea, lo veo al gobierno distraído de algunas cuestiones de gestión y metido en la campaña. Como no, conozco precedentes. ¿Y ahí no hay una responsabilidad compartida cuando se empuja justamente al referéndum sabiendo que ponernos frente a una campaña electoral iba a ser que el gobierno se distrajera con eso? Bueno, a ver, los partidos que conforman el gobierno, creo que tienen una estructura suficiente como para que algunos cuadros que están, sobre todo en el Poder Ejecutivo, se ocupen de sus tareas específicas y no de hacer campaña. Eso es lo que yo opino, aunque la Constitución los habilite a hacer en el caso de los ministros. Ahora, y en un escenario que gane el sí, ¿no va a ser utilizado como argumento del Frente Amplio en el resto del periodo para decir, bueno, este gobierno tiene menos respaldo con el que llegó y entonces restarle fuerza a la hora de que el gobierno quiera llevar adelante algunas de las reformas que tiene por delante la discusión de la seguridad social, por ejemplo? Bueno, a ver, eso es parte de la tarea, sobre todo, de los analistas, de cómo queda el escenario político. En nuestro caso, lo que tenemos que trabajar es en una línea estratégica que tiene el Frente Amplio como partido, y por otro lado, analizar los proyectos y las iniciativas. A ver, el proyecto que tú aludís de reforma de la seguridad social es notorio que el gobierno desaceleró cuando se alcanzaron las firmas. Es un dato de la realidad. A ver, tuvieron varios meses la parte de los técnicos del gobierno para elaborar el proyecto, o el anteproyecto. Lo elaboraron y de ahí en adelante se le retiró del escenario cuando se le había dicho que era una prioridad. Eso es una decisión política por los efectos que podría tener el contenido de esa reforma proyectada en la opinión pública. Sí, lo que pasa es que había plazos establecidos por parte incluso de la LUC, que además después se votaron prórrogas respecto a cómo tenía que trabajar la Comisión de Expertos en Seguridad Social. La Comisión de Expertos laudó, envía el tema al Ejecutivo, bueno, después el Ejecutivo no tenía plazos para cuándo mandar al Parlamento un proyecto acabado de reforma, ¿no? Y en esa etapa está. Bueno, por eso. Es decir, es una decisión política no enviarlo. A ver, ¿cómo se financia la reforma en el proyecto? Está. Nosotros no queremos adelantar una discusión todavía, pero sabemos porque nuestros técnicos en la etapa final estuvieron, después que conocieron el acuerdo interno de la coalición, y conocemos en qué término, primero, no sólo el tema del aumento de la edad jubilatoria, sino quién y hasta qué ingresos son los que financian la proyectada reforma de seguridad social. Lo que es un dato de la realidad es que todo esto del referéndum ha frenado eso, como también la utilización del Poder Ejecutivo de las herramientas que la Ley de Urgente de Consideración tiene para el aumento o los ajustes de los combustibles. Ahora, pero ¿no es una deshonestidad vincular a la LUC la reforma de la seguridad social cuando todos sabemos que Uruguay necesita hacerla y no hay otro camino, inevitablemente se va a hacer? Bueno, depende cómo lo cares. A ver, lo que estamos diciendo acá son dos verdades. Una, que hay que hacerlo, hay que hacerlo. Lo que estoy diciendo y afirmando es que no se puso ahora, por decisión del gobierno, para evitar eso. No, no, pero yo no lo digo respecto a lo que usted está diciendo, sino algunos avisos que he visto que se difunden, por ejemplo, algunas apelaciones de un personaje medio gauchesco que hace campaña por el sí y que notoriamente dice ahora se vincula, ahora esto trae como consecuencias que se va a aumentar la edad de jubilación. Y bueno, todos sabíamos que eso iba a pasar, inevitablemente, porque Uruguay no puede sostener la seguridad social tal como está hoy. Eso se sabía antes, se sabe de la LUC y se sabe para después. Está bien, una cosa son los spots y las campañas publicitarias, que podrá haber acuerdos con sus contenidos, en algunos casos yo no he estado de acuerdo y lo he dicho públicamente, por ejemplo, en el single original de tema privatización o no la educación, lo he dicho en varios lados, pero otra cosa son las acciones institucionales. Y creo que el gobierno lo que midió son los efectos en el humor de la opinión pública de decisiones de gobierno que los gobiernos a veces tienen que tomar porque es la responsabilidad que los ciudadanos le dieron para ejercer los cargos que tienen que ejercer. Porque, a ver, vamos a entendernos, cuando el Frente Amplio llevó adelante la reforma tributaria, hubo otras reformas y ustedes recordarán que hubo una polémica muy importante y se dijo de todo, de impuesto al trabajo en adelante, de todo. Pero cuando vos estás en el gobierno te haces cargo de lo que estás convencido que es necesario para el interés general. Bueno, que hay necesidad de una reforma de la seguridad social, yo estoy de acuerdo, Leonardo. Ahora, el que es mano porque es iniciativa privativa del Poder Ejecutivo, es el Poder Ejecutivo. Después, con texto definitivo, tú después decís, estoy de acuerdo en esto o no. Pero la decisión política del Poder Ejecutivo fue retirar esto al menos hasta el 27 de marzo. Lo que pasa es que ahí también hay un tema de economía o de estrategia política porque cualquier reforma de la seguridad social es impopular, el Frente Amplio y el gobierno no lograron ponerse de acuerdo ni siquiera en el documento diagnóstico respecto a la situación del sistema de seguridad social, mucho menos se van a poner en las propuestas. Y entonces el gobierno, obviamente, iba a hacer esto de guardarse unos meses más, además de que tiene que armar el proyecto, porque lo que se envió fue una serie de lineamientos, pero ahora es el Ejecutivo el que tiene que armar la propuesta concreta. Cuando se está utilizando la discusión, aún sin presentar el proyecto, se está diciendo, no, van a subir la de retiro, van a bajar las jubilaciones, mucho más iba a ocurrir cuando eso, si el proyecto se presentaba, porque en definitiva la reforma, sea como sea, va a implicar eso, porque son los parámetros que hay para tocar. Bueno, pero insisto, eso es iniciativa privativa del Poder Ejecutivo. Es su decisión sacarla del contexto del referéndum. Fue una decisión política tomada por el gobierno, ese es el dato de la realidad. Pero me quedó un colgamento, como dicen en términos del banco hipotecario, con respecto al discurso del presidente en materia de educación. ¿Se acuerdan que le dije que había dos aspectos que me quería referir? En materia de educación, yo sé que hay muchas cosas para cambiar en general, pero a mí me llama la atención esto. El presidente de la República hizo énfasis en la experiencia esta de los centros María Espínola. Bien, los centros María Espínola, los que se ha hecho hasta ahora, al comienzo del tercer año de gestión, es el 3% de los centros de estudio de educación media del Uruguay. Si se concreta la meta aproximada entre 50 y 60 centros de estudio de educación media de este sistema, estaríamos hablando de que van a llegar al 12% del total de los centros de educación media. Y agrego, el contenido curricular del llamado de los Espínola, esto es María Espínola, es muy pero muy similar al plan de estudio 2006. Es decir, prácticamente no hay cambios. Hay cambios en elementos de gestión, por ejemplo, vinculado a por cuánto tiempo permanecen los docentes en el centro. Eso sí, hay más tiempo, se agregan algunas actividades más, porque vos estás más tiempo, pero el cerno del contenido curricular es el mismo. Entonces, hay una distancia muy grande entre lo que se anuncia como necesidad de transformaciones y se diagnostica como situación de la educación, y lo que efectivamente se está haciendo. La elección por tres años, que dijo ayer el presidente, se concretó este año. Los dos años anteriores no se concretó. Y en esta... Ahí la discusión es entreverada, porque si pensamos en lo que pasó en el gobierno anterior, hubo enfrentamientos públicos muy notorios entre Celsa Puente, como cuando era directora general de secundaria, y los sindicatos docentes, por ejemplo, cuando quería llevar la elección de horas a dos años, que está claro, no va a cambiar eso por sí mismo, el contexto y la situación de la educación. Pero bueno, son esas pequeñas transformaciones que se entienden que hay que ir haciendo, y no se pudo hacer. Entonces, ahora... Celsa Puente lo anunció públicamente y después hubo que dar marcha atrás. Bueno, pero eso es un debe. A mí me hubiese gustado que eso se pudiera llevar adelante. Pero ahora, insisto, se suponía que venía con un cambio importante en materia de educación. Eso, que nosotros no alcanzamos a ponerlo en marcha, pasaron dos elecciones, casi tres... Elecciones de horas. De horas, y no se hizo. Sí se fue una parte, digamos, de manejo de redes y electrónica, pero no se hizo. Entonces, me parece que hay una distancia muy, muy grande entre lo que se anuncia y lo que se concreta. Y eso es un problema muy importante. En educación, justo, perdón, justo en educación, este... Claro, los gobiernos del Frente Amplio también anunciaban unos números fantásticos que después... Bueno, pero tenemos que ir a cosas concretas. Yo creo que nosotros... ¿Se acuerdan del ADN de la educación? Sí, me acuerdo, si fuera hoy, si me acordaré. El egreso del 75% de los alumnos... Ah, y eso hasta ahora. Y les recomiendo un reportaje de la directora general de educación, Aristi Muño, del 30 de diciembre del año pasado, perdón, del otro año, donde ahí detalla cuál es... Y le preguntan sobre eso que vos planteás. Y ella dice, nosotros mantuvimos la meta del 75% sabiendo que es muy difícil de cumplirla también ahora. Y yo creo que cuando el Frente Amplio puso esa meta, era una meta muy ambiciosa. Que el gobierno la reiteró y esta administración la reitera. Por lo tanto, me parece que el camino este de pasaje de facturas y el camino de no mostrar más hechos concretos, reales, tangibles, es un camino que a la larga la gente entra a ver. Bueno, sí, se anunció tal cosa, pero lo que se concretó puede ser otro. Entiendo perfectamente el punto, pero me queda la duda a propósito de... Porque ustedes son entendidos en estos temas educativos. ¿Le da curiosidad ver cómo funciona la experiencia de los centros María Espínola? ¿O le parece que no es una diferencia sustantiva con nada de lo que ya está instrumentado? Bueno, hasta ahora no creo que sea una diferencia sustantiva, para ser muy honesto intelectualmente. Creo sí que la metodología es buena, en el sentido de que vos antes de hacer un plan general y aplicarlo a todo el sistema, es buena cosa que vos vas haciendo experiencias piloto, no es la primera vez que pasa en el Uruguay, se ha hecho antes del Frente Amplio, se ha hecho con el Frente Amplio, que vos vayas avanzando en determinados lugares con ciertas características la aplicación de un plan de estudio, que después podés hacerlo extensible. Pero creo, insisto, que no hay que mostrar cosas como si fueran la revolución cuando son experiencias muy focalizadas, que alcanzan a muy poca cantidad de estudiantes, cuando la enorme mayoría del sistema sigue con las mismas características que había señalado como un problema grave para el país. Bien. Senador del Frente Amplio, Carlos Maía, muchísimas gracias por estar. Gracias a ustedes. Buenas jornadas. Muchas gracias por haber venido. Vamos ahora sí a actualizar los datos del tiempo.